Venga, con esta canción es también de las 10. Entonces, y todos, me podéis acompañar, muy bonito. A ver, ya os hagas. ¿Sabes cuál es? Sabes mejor que nada que me fallaste. ¡Ole! ¡Venga! Que lo que prometiste se te olvidó. A ver, ¿cómo dice? Muy bien. Ahora, ¿sabes? A quien te asienta que me engañaste. ¡Ole! ¡Qué bonito! A quien te amara igual que yo. Muy bien. Que no estoy de razones para me especiarte. Ahora, todos, amigos. Y sin embargo, quiero que seas feliz. ¡Estás feliz! Si allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y de una nube de tu memoria, te volví a mí. ¡Ole! ¡Qué bonito! Si allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y de una nube de tu memoria, te volví a mí. ¡Ole! ¡Ole! Dile a quien te pregunte, que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. ¡Echame a mí la culpa, de lo que pase. ¡Ole! 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 En ese infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria, me volve a vivir. Gracias. Gracias. Cuarenta y uno. A ver, esa canción, la cuarenta y uno, es una canción de...